un mensaje positivo para los mesiánicos para los nazaratim para los de raíces hebreas este mensaje para todos los que están entrando los que se encuentran y los que han salido una pregunta simple para comenzar ustedes sienten un llamado interno de su alma a tal movimiento ustedes sienten un llamado interno necesario desesperante de su alma que lo lleva a las raíces hebreas pienso que la respuesta es sí pienso que la respuesta es sí díganme sí o no si es verdad o mentira de un vídeo muy especial para mis hermanos mis hermanos los mesiánicos los nazaratim los de raíces hebreas sé que ellos sienten y se los digo yo imaginándome que sienten un fuego interno que los llama a tales movimientos este mensaje para aquellos que entran que están y que salieron así que vamos a mantenerlo positivo un mensaje positivo para ellos antes continuar si no se olviden de decirle me gusta el vídeo cuéntame su turno en una cuenta donde están viendo cómo lo estamos ayudando suscríbanse al canal al botón de suscripción a una campanita hágale clic para que le contemos cuándo los siguientes vídeos en este canal vean cada me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza en la redención final también hermanos tenemos clases de hebreo y tenemos las clases de la biblia hebrea que estudiamos del hebreo al castellano en vivo traducimos la biblia en vivo donde tú puedes hacer preguntas al punto porque las clases en vivo y estamos aprendiendo todos juntos hermanos no se olviden suscribirse le me gusta y comparten todas sus redes sociales así que clic 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 ok como dije este mensaje positivo para los mesiánicos por los nazaratim por los raíces hebreas la pregunta que comencé que pienso que afirmativa es que todos ellos sienten un fuego interno una necesidad que hay veces disturbante les digo creo que sería más fácil ignorarla que seguirla pero la siguen porque una necesidad del alma mentira o es verdad es insoportable e irresistible por decirlo así ahora hoy estaba hablando con mi amigo el rabino maikos kovak de judíos por judaísmo una organización antimisionera aquí en canadá ok los dos estudiamos torá todos los viernes hoy es viernes y estudiamos torá todos los viernes estamos estudiando licutemu harán las enseñanzas de rabbi nahman de bressel librito está un poquito usado miren y estudiamos la enseñanza de rabbi nahman de bressel hoy estamos estudiando la torá la enseñanza de youth sign estamos perdiendo esa torá donde nos habla que hay gente de las naciones que sienten un llamado interno y lee sus libros que para el judío serían un libro de idolatría y encuentran a hashema encuentran al creador y hashem lo está llamando desde esos lugares desde esos libros y de ahí vienen conversos así dice rabbi nahman de bressel es un lugar de donde vienen los conversos el rabino el rabino maikos kovak me dice él que él nunca había escuchado de un libro jasídico de doscientos y pico años atrás que hable de tal manera es inconcebible pero este es aplicable hoy en día increíble es increíble así que los dos comenzamos a hablar sobre el movimiento mesiánico nastratín de raíz hebrea y como dije este un mensaje positivo me dice rabino kovak que muchos de ellos vienen de los católicos y cualquier otra religión eventualmente terminan con los evangélicos y por un llamado que sienten ellos y eso es mis palabras un llamado interno que sienten en su alma una cosa que les fastidia termina en el movimiento mesiánico buscando la senda antigua buscando la senda antigua quieren conocer a yeshu histórico quieren conocer el contexto nuevo testamento quieren conocer el contexto de la biblia hebrea y quieren vivirla quieren vivir la biblia hebrea eso es lo que quieren hacer es verdad yo he conocido de mesiánicos que comienzan a comer kosher y viajan en distancia larga para buscar comida kosher lo hacen he visto mesiánicos comprando vino kosher de cualquiera hacen lo imposible para hacerlo lo he visto compra masa para pesas quieren celebrar los festivales quieren en verdad vivir una vida bíblica de nuevo mentira es verdad que esté un fuego interno que te fastidia hermano es más fácil más fácil vivir una vida secular mucho más fácil pero tienen el fuego interno que le fastidia y por eso lo tienen que hacer es una necesidad interna de su alma creo que es increíble y como digo creo que viene de dios esta gente comienza y comenzó por decirlo así entrando en el momento mesiánico para conocer les doy un buen ejemplo aquí en toronto había había una de las congregaciones mesiánicas más viejas de canadá tal vez de norteamérica esta comenzó como una iglesia después se convirtió en de raíces hebreas le llamaban este cristiano hebreo o algo así le llamaban como 1900 en 1970 le comenzaron a hacer lo convirtieron en congregación mesiánica ya como los 90 80 y pico comenzaron a hacer congregaciones toro observantes aunque no sabían cómo hacerlo y estaban tratando y los pocos judíos que se encontraban en tal movimiento no sabían mucho de tora pero estaban tratando y comenzaron a dar sabor coche por decirlo así sabor coche eventualmente se convirtieron en toro observantes o comienza a buscar a ser observante a la biblia a observar más la biblia y comenzaron a celebrar los festivales bíblicos de la mejor manera posible a su manera tratando de indagar del judío cómo se hace eso cómo se hace lo otro y estoy hablando de los judíos está muy bien de nuevo dígame que es mentira o verdad es una necesidad de su alma que le fastidia que es más fácil no hacerlo lo que pasa eventualmente es que muchos de ellos terminan renunciando a yesho terminan renunciando al cristianismo reempacado y terminan en judaísmo ortodoxo el punto del caso de nuevo la congregación más antigua de toronto que era cristiana mesiánica toro observante ya cerró las puertas este año cerró las puertas porque de acuerdo al líder que yo lo conozco o lo conocía gracias a shem ya no está aquí se fue se corrió se corrió a canadá hizo algo ilegal para que sepan por eso se corrió les cuento un segundito él me confesó cuando estaba hablando día antes que se fuera porque le estaba diciendo que uno de sus dirigentes que es amigo mío ahora está haciendo conversión al ortodoxo yo se lo estaba diciendo por un poquito de burla en verdad y él me dice ah ya no me importa yo como que ya no te importa me dice todo el mundo está haciendo conversión en mi congregación ya no tiene punto todos ellos están abandonando el movimiento mesiánico por judaísmo de torá ay me arruinó mi diversión estaba burlando a un muchacho y me arruinó porque en verdad no esperaba tal respuesta el muchacho después quiso vender el edificio salió corriendo ese otro cuento que no al caso así que me dice mi amigo con el que estudio el rabino michael skovak que el movimiento mesiánico es la última parada del tren es la última parada del tren y de ahí la gente tiene que escoger sigo para adelante a la verdad o regresan a la mentira porque una vez que llegas al fin del tren tienes que escoger el camino de ahí hay dos caminos regresa a tu mentira porque te gustan las escamas en tus ojos te gusta estar ciego por tu doctrina hermano estos son mis antiguos doctrinales son de mentira ellos me ayudan a leer todo con doctrina los mesiánicos que se encuentran a la última la estación tienen dos opciones escoger sus antiguos doctrinales o escoger la verdad buen ejemplo es que estamos estudiando hebreo y muchos de ellos están estudiando hebreo se dan cuenta por ejemplo isaías 7 14 que dice que la muchacha joven va a concebir de acuerdo al nuevo testamento esta es una profecía mesiánica de acuerdo a los cristianos a miriam casada con joseph sale preñada de otro miriam casada con joseph sale preñada de otro definición rápida adulterio pero ellos dicen no es que dios embarazó a esta mujer porque esa es la profecía 7 14 interesante están diciendo que dios cometió el mismo pecado de los nefilín el pecado que el eterno condenó están diciendo que este dios pensó después que era buena idea como que no como que no peor obviamente es cuando uno lee el texto en hebreo de 6 a 7 14 uno ve que dice muchacha joven uno le tiene que leer el contexto del comienzo del 7 hasta el final del 8 que te dice que una promesa por el rey ajas que la muchacha joven va a salir embarazada y vemos en isaías 8 3 que la muchacha que va a salir embarazada sale embarazada por isaías su esposo te lo dice el contexto así que no es no está aprendiendo a ser astronauta es la simpleza que siempre gana y hay muchas cosas que que han sido engañados mi hermano que se encuentran los movimientos mesiánicos y ahora tienen que decidir busco de la senda antigua o regreso a la senda cristiana de donde ellos salieron barujas ya muchos de ellos están decidiendo regresar a la senda antigua ahora y acuérdense que tienen ese fuego adentro ustedes pueden escoger ustedes pueden escoger seguir ese fuego que les fastidia y cumplen su misión en la vida y regresan a la senda antigua y pienso que la mayoría va a hacerlo pero algunos por tercos por orgullo no lo van a hacer tienen que buscar la verdad busquen de las escrituras hebreas tenemos una serie entera sobre el libro de ezequiel por ejemplo ahora estamos haciendo una serie del libro de daniel síganos a nosotros aprendan con nosotros si uno ve por ejemplo en la serie que tenemos de ezequiel 40 hasta el final vemos que el eterno está llamando al pueblo israel de regreso desde ezequiel 37 donde el pueblo israel regresa a su tierra el mesías es revelado ese es el 37 versos 23 y 24 el eterno purifica al pueblo el eterno santifica el pueblo el eterno el que salva al pueblo el mesías es revelado el anti mesías viene a pelearle el mesías verdadero ese es el orden te lo dice ezequiel 38 y 39 también ahí que el anti mesías viene que es gog de magog pelea contra el pueblo israel nosotros ganamos lo exterminamos lo enterramos en israel en el valle de guido por eso le dicen armagedon que es har guido el monte de guido ahí lo enterramos y comenzamos a construir el santo templo el tercer y último templo así que el anti mesías muere antes de la construcción del templo en contradicción del nuevo testamento y eventualmente a reconstruimos el templo y la shahina de dios cae y cambiamos el nombre de la ciudad a shem shama en la ciudad cambia nombre ese el evento que viene uno lee el libro apocalipse y es el fin es total diferente solo uno de los fines puede ser verdad solo uno de los fines es verdad léanse los dos están buscando verdad van a ver y van a darse cuenta que el fin de ezequiel y el fin de apocalipse es 100% diferente estamos al fin de la estación de tren escojan escojan con sabiduría con temor al creador y no con orgullo están al fin de la estación escuchen ese fuego interno hermano les deseo shabbat shalom o me voy a hoy es viernes sean fuertes sean valientes cortufo